Tenemos que hablar de nutrición, ojo con la nutrición, más de uno diréis, bueno mira, en esta situación yo me lo meto todo y luego ya me pondré a hacer deporte cuando todo esto pase. Haced lo que queráis, pero que sepáis que con menos cerveza y con menos patatitas también vais a seguir viviendo. Arancha Azurdi, Arancha Aldeón. Arancha Aldeón, ¿qué tal estáis? Bueno, nosotros bien, tú encerrada. Yo encerrada en casa, sí, pero bueno, se está bien también en casa. Bueno, Arancha, vamos a empezar con aquellos alimentos que refuerzan nuestro sistema inmunológico. Pues mira, sobre todo al hacer la compra y todo, comprar mucho color y luego legumbres. Dentro de los alimentos están las vitaminas y minerales, de lo que hablamos muchísimas veces cuando estoy en el programa, del magnesio, el zinc, el selenio, ¿dónde se encuentran? En las legumbres, en todas las verduras de colores, en las frutas, carnes, huevos, pescados. Comprar ahora sí que sí, que sí, alimento que sea verdaderamente fresco. Si es, bueno, pues legumbres o incluso alguna conserva también, pero alimentos sobre todo que tengan mucho color, que nos van a dar mucha fuerza. Nos movemos menos, está claro, nos movemos muchísimo menos al estar en casa encerrados. ¿Habría que cerrarse la boca? Bueno, pues primero tenemos que intentar seguir una rutina y también movernos un poquito más, hacer todos estos vídeos que están llegando con un poquito de gimnasia, pero es cierto que lo que no podemos hacer son dietas ahora ricas en salsas, en harinas. Yo sé que además es muy tentador, a mí me llaman y me dicen, jo, es que mi hijo solo quiere hacer magdalenas o queremos hacer bizcochos, pero realmente, bueno, pues tomarlo por un día, pues un día a la semana de capricho, pero intentar hacer platos más ligeros, cremas, sopas de verduras, caldos, ensaladas y carnes a la plancha, huevos, pero intentar evitar todas las salsas, que son muy apetecibles y además tenemos tiempo, pero hay que intentar evitarlas, si no queremos acabar, vamos a salir rodando la cuarentena. A ver, Arantxa, está claro que mucha gente está aprovechando ese permiso de salir a por el pan para aprovechar a salir todos los días, que es lo que no hay que hacer, con hacer la compra una vez a la semana ya basta. Por eso te pregunto, ¿las verduras congeladas valen, sirven? Sí, las verduras congeladas es una muy buena opción. Siempre intentar que en la etiqueta, en los ingredientes, que sea la verdura y como mucho agua y sal y nada más, o sea, porque es verdad que hay muchas que están ya pues o confitadas o cocinadas con azúcares y esas hay que evitar, pero si son verduras en sí que están congeladas es una opción muy buena y si tenéis sitio en el congelador pues adelante porque no dejéis de comer alimentos frescos pues porque no podemos salir mucho a la compra. Oye, Arantxa, yo no tengo ni idea, pero si tenemos ansiedad, ¿esto nos podemos calmar con algún alimento además del té o de la tila? No sé, ¿podemos comiendo algo relajarnos? Claro, podemos pues por ejemplo, ya sé que a lo mejor a muchos no les va a gustar mucho, pero coger hortalizas, zanahorias, pepinillos, incluso pues no sé, alguna verdura que os guste trocearla, incluso hummus, ¿no? Salsas o patés que sean de verduras, pero vamos a evitar pues esas patatas, pues eso, pues para vez en cuando, el aperitivo del domingo, ¿no? Porque hay que seguir esa rutina y el domingo tiene que seguir siendo como más fiesta, pero en el día a día pues alimentos que nos hacen frutas, verduras, no sé, licuados de frutas, pero intentar no, pues galletitas y no estar continuamente picoteando porque realmente es algo que eso nos hace fácil, ¿no? Y hemos roto la rutina y cuando no estamos de rutina pues no sabemos muchas ni qué hacer, por eso es muy importante seguir rutinas e intentar pues saber que cada vez que vamos a comer algo que nos va, que no desaparece, que nada se desaparece dentro del cuerpo. Bueno, espérame un par de minutitos, un minutito, porque nos vamos a ir de compras para ver qué es lo que hay que comprar estando de cuarentena. Lo primero, siempre me hago un menú. Con ese menú semanal vamos rellenando nuestra lista de la compra y voy a la compra con lista porque si no acabo pues volviéndome loca también. Pues he comprado yogures. ¿Qué yogures son importantes que hablamos mucho en el programa? Los que tienen mucha vitamina D, ¿cuáles son? Los que tienen más grasa, los griegos en este caso. ¿Por qué? Porque la vitamina D ahora solo está en el sol, en los huevos, que también es muy importante y en esos lácteos y en estos momentos lo necesitamos porque forman parte de nuestras defensas para ponernos muy fuertes. ¿Qué comportan bien? Verduras, color, color, porque ese antioxidante va a luchar contra todas esas bacterias que quieren ahora pelearse con nosotros, esos virus. El jamón, intentar siempre, como este, fijaros aquí atrás, al 97% perfectamente. Por ejemplo, en las conservas, ingrediente fundamental, el ingrediente principal, agua, sal y algún conservante. Si tienen más ingredientes no sería bueno. Que no pase de un gramo y medio de sodio. Mejillones, buena fuente de hierro, sardinas, buena fuente de hierro también, guisantes, tomate para hacer tomate. Hoy he comprado frescao, esto ahora lo voy a hacer en paquetitos, les pongo la etiqueta, en esa etiqueta pongo la fecha, frutas, verduras, color, color, color. No os volváis locos a tener 25 paquetes de legumbres. Lo mismo con el arroz, tengo el arroz de repaso, de recuento, las alubias blancas, tengo panes, cereales, cocos de avena. No os volváis locos en estos momentos con la compra, porque si no vamos a desechar muchísimo alimento y eso no lo podemos hacer. Un poquito de organización y tiempo para... Oye, Arantxa, que sabes mucho en nutrición, pero grabar, grabar no te aclaras mucho, ¿eh? En horizontal, el móvil en horizontal, ¿eh? Que te veíamos ahí... Ya es que me han dicho. Te veíamos más estrecha que un puerro. Bueno, Arantxa, es que ricasco por estos consejos, ¿vale? Volvemos a hablar muy pronto. Gracias, gracias. Venga, un beso. Venga, un beso, un abrazo muy fuerte para todos.